Un reú. A ver, por favor. ¡No, no, pero no! ¡Hombre, no! Esta ha sido eliminada. ¡Otra oportunidad! ¡Tienes dos más! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Tres, cuatro, tres, dos, uno! ¡Oh, es un ciego mortal! Bueno, esta la toca. Es que abría el acceso, tenía que coger y andar. Se lo están sellando. ¡No! ¡Sue la preparada! ¡Aquí está! ¡Va, que ya lo ha entendido! ¡Ya lo ha entendido! ¡Para la próxima! ¡Aquí está!